¿Sabías que una sustancia brillante y líquida, conocida como mercurio, fue utilizada por civilizaciones antiguas mucho antes de que los europeos descubrieran su potencial? Este metal fascinante, también llamado azogue, tenía usos tan variados como la metalurgia avanzada, rituales sagrados y hasta decoraciones brillantes. Hoy, viajaremos al pasado para explorar cómo las culturas precolombinas lograron dominar este elemento tan especial. El mercurio no aparece solo en la naturaleza. Se encuentra principalmente en un mineral llamado cinabrio, que tiene un color rojo intenso y vibrante. Este mineral era relativamente común en ciertas regiones de América Latina, especialmente en zonas volcánicas y montañosas. Además de ser una fuente de mercurio, el cinabrio se usaba como pigmento rojo en pinturas y decoraciones. Los mayas, por ejemplo, lo empleaban para colorear murales y objetos ceremoniales. Extraer mercurio del cinabrio no era tarea fácil, pero las culturas precolombinas desarrollaron métodos sorprendentemente eficaces sin tecnología moderna. Aquí está el secreto. Calor. Aunque el proceso era simple, requería un conocimiento profundo de los materiales. Demasiado calor podía evaporar el mercurio y muy poco no liberaba suficiente azufre. El mercurio no era solo un recurso práctico. Tenía aplicaciones que iban desde la metalurgia avanzada hasta rituales. Veamos algunos de sus usos. Amalgamas de oro y plata Los mexicas e incas utilizaban mercurio para separar oro y plata de minerales impuros. Mezclaban el polvo de metal con mercurio para formar una amalgama. Luego calentaban la mezcla para evaporar el mercurio y dejar el metal puro. Esta técnica de amalgamación fue adoptada posteriormente por los españoles y se convirtió en la base de la minería colonial. Mercurio en tumbas mayas En la tumba del gobernante Pakal en Palenque se encontró mercurio líquido dentro de recipientes ceremoniales. Esto sugiere que el mercurio tenía un propósito ritual y simbólico. La próxima vez que veas un objeto brillante o escuches hablar de alquimia, piensa en los antiguos mayas, méxicas e incas que, con herramientas simples y un profundo conocimiento, dominaron un metal tan misterioso como el mercurio. ¡Gracias! ¡Gracias!